¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a mi primer pago de YouTube 2022 Loco Y como siempre hago gente, antes de empezar el video, mil gracias a todos A todos los que son miembros del canal, que voy a pasar a dejar una fotito en pantalla También gracias a todos los que donan, hay gente que también me dona por Mercado Pago Así que muchas gracias, top donador de Mercado Pago, William Bellis Saludos crack y top donador del canal, el Mauri Fachero, como siempre, representando Así que muchas gracias a todo el mundo, obviamente todos los que donan me ayudan un montonazo Porque saben que este canal no tiene muchas visitas, hay mucha gente que se pregunta ¿Y cómo carajo hace este loco para cobrar? Si tiene videos de 500, 600 visitas La verdad que, como siempre digo gente, es todo gracias al apoyo de los directos Por lo general en los directos siempre somos 40, 50, a veces 60 o a veces un poco más Que es bastante gente En Twitch, esa cantidad de personas ya por un poquitito más casi que te puede hacer socio Con 80 personas creo que en Twitch ya te puede hacer socio Es como un partner medio trucho, obvio, pero ya podés ganar plata Obviamente en YouTube con 60 personas, 70, 80 o 2 millones Bueno, 2 millones ya sería un montonazo No hay partner, no hay nada en YouTube, es muy raro Vos podés tremear con 100 personas y no ganás casi nada En cambio en Twitch con 100 personas ganó un montonazo O ganás más que en YouTube seguramente Pero bueno, no me quiero desviar gente Acabo de ir a cobrar Hoy es el día 21 de enero de 2022 Es mi primer pago del año Y bueno, estoy muy contento como siempre Acá tengo el papelito que ahora les voy a mostrar como siempre hago lo que cobré Recuerden que Western Union no está más gente Siempre digo lo mismo Para los canales nuevos, bueno Lamentablemente tienen que cobrar por otro lado Porque ya no está más Pero para mí, o sea, en mi caso Y veo que mucha gente sigue cobrando por ahí No sé cómo, así que la verdad que bueno Espero poder seguir cobrando por ahí Y por favor gente, dejen un buen like No les cuesta nada Es gratis Así ayudan a que más gente vea el video Este video, 2000 likes tiene que tener Sí, pack, 2000 Tengo un video de mi primer pago de YouTube Que tiene como 50.000 visitas gente Si todos les dieran like, tendría 50.000 likes Así que dejen un like Es gratis Así ayudan a que más gente me pueda ver Y por ahí les sirve el video Quieren saber cuánto gana un canal como el mío Pequeño Etcétera, etcétera Así que un buen like Es gratis Si me quieren comentar También pregúntenme lo que quieran Casi siempre trato de responder a todo el mundo A menos que sea un hater Pack, bañado por Bobby Y listo Bueno, antes de decir cuánto gané Como siempre Ya saben que YouTube paga Cada vez que llega a los 100 dólares Yo por lo general Tardo dos meses en llegar a los 100 dólares O sea El mes anterior Yo pasé los 100 dólares Pero el mes anterior O sea Antes que enero no El mes anterior Llegué a los 98 dólares 96 O sea ¿Qué significa? Quedé muy cerca de poder cobrar gente Y yo hubiera cobrado el anterior mes Pero como no llegué Todo el mes anterior Que bueno Fue el año pasado En diciembre Estuve haciendo directo todo Y obviamente Al juntar 96 dólares El anterior mes Solo me faltaban 4 dólares Para llegar a los 100 dólares Obviamente Así que por lo tanto O sea En diciembre Junté Como unos 60 dólares 70 Los sumamos A los 96 Y obviamente Los recontrapasé Llegué a 175 dólares Más o menos Seguramente Le voy a dejar en pantalla Una fotito Pero No estoy seguro Por eso Así que lo que yo cobré ahora Es 175 174 dólares Pero recuerden Son dos meses No es el mes de enero Este mes de enero Todavía no termino Es el mes anterior Que sería Noviembre y Diciembre Esos dos meses Son los que me dieron 175 dólares Que A peso argentino Se resumen en Aproximadamente 37.000 pesos A día de hoy Que el dólar blue Está Como 210 pesos Ahora les voy a mostrar Les voy a dejar Una fotito Del ticket Para que vean Que no les miento Pac Y acá bueno Les muestro Para que vean Espero que se vea bien Básicamente Estos son billetes Argentinos Obvio Me dieron Todo este Puñadito De billetes Y bueno Ustedes ya saben Que yo me estoy Construyendo una pieza Va re lento Hay mucha gente Que me pide Los vlogs Y todo La verdad Que va re lento Ahora me compré Una puerta Les voy a dejar Una foto también Para que vean Que es verdad Pac Ya tengo que comprar La ventana Bueno La puerta Les mostré recién Que me salió Como 5.000 6.000 pesos Casi O 5.000 y pico Tuve que pagar El flete encima También compré Lo que va bajo De la chapa Que es el aislante Que le voy a dejar Una foto por acá Pac Que básicamente Es para aislar El calor O el frío Que se yo Que yo no entiendo Nada Yo voy comprando Cosas a medida Que me dice mi papá Y bueno Tengo chapa Tengo Que ya han visto En los videos Pero estamos Medio demorados Pero próximamente Se viene otro vlog Techando la pieza Que sería El próximo paso La nueva pieza Y bueno Lo que voy a hacer Ahora gente Vamos a ir A la computadora Como hacemos siempre Y ver A ver Cuanto ganamos En el mes De noviembre Diciembre Ir viendo bien De donde salieron Esos ingresos Lo que yo siempre hago Que les muestro a la gente Así que bueno Recuerden dejar Un buen like Si tienen alguna duda Pregúntenme La verdad que Este año Arrancó bastante bien Yo empecé A hacer directo En Twitch Síganme en Twitch Tovitoermi Me llamo En mi Instagram También Por las dudas Hice dos Tres directos Cuatro Porque bueno Quería tener Otra alternativa A Youtube Pero La verdad que Como ustedes están viendo La que más dinero Me da Es Youtube No hay otra Plataforma Que me dé dinero Por eso yo estoy contento Acá en Youtube Tendré pocas visitas Sí Pero por suerte Tengo suscriptores Fieles Que Hacen que Hacen que logre Llegar a los 100 dólares Básicamente Si no fuera por toda esa gente fiel Que me mira en los directos Yo No llego No llegaría nunca O sea Llegaría Pero tardaría un montonazo Así que Mil gracias a todos los fieles Son todos cracks Los saludaría Uno por uno Pero Tardaría mucho rato Así que Ya saben Son la gente Que siempre está en los directos Las 40 o 50 personas Que están siempre Que nunca fallan Que empiezan Hola Toi Que empiezan a saludar Por el chat Los de siempre Así que Mil gracias gente Y bueno Lo que vamos a hacer ahora Es ir a la compu Y bueno Y seguimos el video ahí Recuerden dejar un buen like Y si tienen alguna duda Déjenmela en los comentarios Y bueno Vamos a la compu A ver De donde salieron Estos ingresos Pa Bueno gente Como ven Acá estamos en el apartado De Analytics Obviamente La calidad de imagen Y de audio Va a cambiar porque Estoy acá adentro No estoy con el celular El micrófono No tiene la calidad Ni la cámara O sea Esta cámara Tiene buena calidad Pero No tengo muchas luces Prendidas Pero bueno Vamos a lo importante Para terminar el video Como les dije Si todavía están viendo el video Son cracks Y recuerden dejar un like Cracks Vamos a lo que sería 2021 Como les dije Acá está Diciembre y Noviembre Como ven gente En el mes de Noviembre Como yo les había dicho Llegué a 98.41 Por lo tanto No llegué Entonces no pude cobrar En diciembre Tuve que esperar Hasta enero Del 2022 Como ven 98.41 Y los videos Que más me dieron Ingreso Ese mes Fueron los Siguientes 100% victoria Clash Royale En directo 17 dólares Gente Full donaciones Vamos a entrar Voy a entrar Voy a entrar Solo un video Para mostrarles A los otros no Porque si no Se van a aburrir Es siempre lo mismo Como ven 13 dólares Con 35 Por cada donación Escribo tu nombre Épico Clash Royale En directo 11 dólares Mi primer tono Clash Royale 6 dólares Subiendo copa 6 dólares Como ven Puros Puros Directos Vamos acá A ingresos Ahora para que vean Y como ven Por transacciones 17.13 dólares Y por anuncio 32 centavos Que significa Que si nadie hubiera donado Yo hubiera ganado 32 centavos Pero como donaron Bastante Tuve suerte De que Gané 17 dólares Como ven gente El apartado Que está acá Es muy importante Fuente de ingresos Estimados Noviembre De 2021 Tus ingresos Por transacciones Que significan Donaciones Y Todas esas cosas 71.49 Y con anuncio Solo 26.35 Para que vean Gente 70% 71 dólares De donaciones Y 26 dólares De anuncio Para que vean Que yo Si no fuera Por los donaciones O sea Básicamente Las donaciones Son un 70% Los ingresos En mi canal Son full donaciones Obviamente Yo estoy muy agradecido Pero Estoy medio triste Porque Significa que Dependo 100% De las donaciones Y yo no quiero Depender de eso A mi me encanta Y agradezco A los que donan Pero Yo lo que quiero Es lograr tener Más ingreso Con anuncio Para si algún día O un mes No me donan Poder llegar a cobrar Igual Pero por ahora Lamentablemente Con anuncio Muy poco Gano Noviembre Ahora vamos Al mes De diciembre Que como ven Junté 77 dólares Como yo les dije Y sumando 77 dólares Más 98 Ahí llegamos A los 170 y pico Que es lo que cobré Y que les mostré Hace un rato Como ven También Directos Llegando a los 5000 copas 8 dólares con 30 Llegando a los 5000 copas 7 dólares Intentando llegar a las 5000 copas 6 dólares Todos de 5000 copas Gente La verdad Que me costó mucho llegar Y bueno Fueron muchos directos De esfuerzo Hasta que lo logramos En un directo Que fue Una locura Y duró Que es este de acá Fue el mejor directo De toda mi vida Como ven Vamos acá Como ven gente Me equivoqué Ese no era El directo fue este Llegando A las 5000 copas Claro Ya era en directo Este fue el mejor directo De todo mi canal Que me dio 5 dólares Con 24 Bueno Acá hay un montonazo De directos más Pero vamos a estar 80 horas Así que Vamos directamente a este Que fue el mejor directo De todo mi canal Analytics En mi mejor directo El que más gente Bueno Entró más o menos Entró mucha gente Pero he tenido otros Que entró más Pero éramos como 80 100 personas A las 3 4 de la mañana Porque miren la duración De este directo Duró 6 horas Con 49 minutos Casi 7 horas De directo Amigo Una locura Fue Y lo logramos Llegamos a las 5000 copas Y fue épico Como ven 5 con 32 dólares Y me dio Me dio 1 dólar Con 25 De anuncio Gente Un directo Que tiene Como 2000 y pico Visita Bastante bien Los anuncios Ahí Bastante bien Y 4 dólares Con Las donaciones Y bueno Gente Como ven Básicamente Mi canal Depende de las donaciones Así que soy un chico Muy agradecido De toda la gente Que ve mis directos Y todos los que apoyan Es cierto Que yo me recaliento A veces verdeo Bueno Casi siempre Insulto Viene un chabón A molestarme Lo reverdeo Y lo baneo Porque bueno Yo ya soy así Pero Prefiero decir la verdad Que quedarme caliente Así que Mil gracias A todos los que vean Este video Dejen un buen like Compártanlo con sus amigos Si tienen alguna duda Comentenme Y nos vemos Dentro de poco En algún otro video Vlog O lo que sea Gracias por ver Y hasta la próxima